¿Qué hay de la, sinceramente tú me preguntas, la salud, la salud, la salud y más salud, sobre todo la, y eso implica la salud mental, te lo decir, y la salud mental tiene que ver también con el humor, con el pasarlo bien, con el, cómo convivir, cómo enseñarnos a convivir, o sea, si tú a los niños les enseñas, Checho, desde chicos, que no tienen que ser violentos con una mujer, tú les haces clase en vez de pasarles un montón de cosas, pero les enseñas con ciertas cosas, tendrías una población mucho más educada, sin esta violencia, sin un montón de cosas, entonces, eso es la salud para mí, la salud es un medio, que la salud implica la cultura también, yo sé que es bastante amplio lo que estoy diciendo, pero esa es mi visión. Te iba a preguntar a propósito, me llamó la atención que nos pusiera también la cultura como un elemento importante. Es que la salud implica la cultura, la cultura es básica, o sea, yo creo que Chile, nosotros tenemos un pasado cultural fantástico, y lo pasamos a llevar, y pasamos a llevar la historia, y el teatro en Chile, con todo el amor que yo le tengo y cariño a Andrés Pérez, no empezó con Andrés Pérez, tenemos desde los años 40, 50 generaciones maravillosas, tenemos, bueno, para qué decir los poetas que tenemos en Chile, nosotros tenemos dos premios Nobel, y otro que podría haber sido que fue Nicanor Parra, también, o sea, para qué decir escritores, ¿me entiendes?, entonces, tenemos una clase cultural muy grande que implica, pero eso hay que darlo a conocer, y hay que cambiar la ley de cultura que tenemos también, que se fomenta en competir, yo compito contigo, por los fondos, entonces, ¿quién se gana? El que, ¿me entiendes?, el gestor. Y también te pregunté sobre la constituyente, y tú me dijiste que no creías que la solución era una nueva constituyente, una nueva constitución para los problemas sociales de este país. Es una, es una, es una ayuda muy grande, sin duda, sin duda, pero no es, no es la, no es la madre de todas las soluciones, no, 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 no. ¿Pasa por las leyes? Pasa por las leyes, yo creo que tenemos que bajar los sueldos, los sueldos de las autoridades no pueden ser del nivel que son, no, no, no puede ganar como los congresistas de Estados Unidos, no, hay que ser realistas, los asesores, entonces vienen todas las, las pegas, las triquiñuelas por aquí, y la cultura está atravesada por eso también, ¿me entiendes? Entonces, pienso que Chile... O sea, te debe haber molestado, entonces, el alza de las asignaciones de los constituyentes. Por supuesto. Que te ha caído mal, entonces. Y cosas que uno ve del Congreso también, entonces, y al ciudadano común y corriente, y a los que somos, es mini, es mini empresario que nos autogestamos nosotros mismos, también te molestan muchas, muchas cosas, ¿me entiendes? Muchas cosas, porque hay mucho abuso, ¿me entiendes? Entonces, la autoridad y todo lo que sea. Pero, sin embargo, cosas buenas que yo veo, que ahora entró una camada nueva de alcaldes y concejales, que de verdad que los veo que están trabajando mucho, eso es lo que siento. Se están sacando la cresta, porque tienen cuatro años para demostrar, para trabajar con su comuna, con su comuna, y fíjate que eso como que lo veo, y lo veo muy esperanzador. Oye, una pregunta que te quiero hacer así a título personal, no está en ninguna pauta, en ningún lado. ¿Por qué la mayoría de los artistas son de izquierda? Porque la izquierda se supone, la izquierda te plantea algo más libre, la izquierda, bueno, hay artistas de derecha, como el gran John Ford, el gran director Clint Eastwood, son muy de derecha, ¿me entiendes? En su comuna. Hay gente, pero la mayoría son de izquierda. Porque, es una pregunta bien complicada, porque la izquierda es más libre pensadora, ¿me entiendes? La izquierda es más soñadora. Está la utopía de la revolución de un mundo mejor, ¿me entiendes? No este mundo del mercado. Pero pareciera ser que los artistas son de izquierda, de la boca, para afuera, pero viven muy burguenmente, ganan mucha plata, muchos de ellos, entonces, es como una posición populista, más bien. No, lo que pasa es que, es como dime cuánto tienes y te diré cuánto te quiero, ¿me entiendes? Es como que, claro, empiezan de repente, cuando tú veías a los artistas muy ideales y todo, de repente, pero empiezan a llegar las lucas, el auto un poquito mejor, ¿me entiendes? Los sitios, se agranda el sitio, se agranda la casa, y claro, y la ideología de izquierda también. Bueno, la izquierda.